Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la bobe esponja y vamos a hacer otro reto de suscriptor amigos así que vamos a ponerle, me dice que juguemos todas de 5 pesos amigos así que vamos a poner todas de 5 pesos a ver vamos a poner este reto me lo deja Brian Estrada me dice que juguemos todas de 5 pesos amigos así que vamos a darle de 5 pesitos aquí en la maquinita de bobe esponja amigos dejen sus retos pero dejen en que máquina quieren que lo hagamos amigos ya que algunos me dicen por ejemplo te reto por ejemplo no se que pongas de 20 pesos cada una ok de 20 pesos cada una pero en que maquina quieren que se haga ese reto amigos así que dejen su reto pero dejen en que maquina quieren que lo hagamos y estén pendientes porque los vamos a estar haciendo bueno ahí se perdió esa empezamos con 1000 pesos amigos tenemos ahorita 925 ven nomás amigos nos llevamos el bar de 250 bar de 250 nos acabamos de llevar amigos cuántas luces nos irá a dar dos luces ven nomás me dio todavía los 7 y la manzana amigos 375 pesos nos acabamos de llevar ahí premiazo bastante bueno amigos llegamos a 1300 pesos mira nomás nos llevamos ese barecito de 50 amigos vamos a ver si sigue soltando más premio los 7 es otra vez mira nomás otros 150 pesos a ver vamos del lado izquierdo con esa manzana nada sale derecho ahí está lo alcanzamos a doblar amigos 50 pesitos más sale la cerecita el coco 100 pesitos más fíjense que me lo pagó bien ese coco amigos me lo pagó al doble mira el coco me lo pagó en 100 y ahorita por la estrellita me la pagó en 100 pesos que eso es pues se supone lo normal pero bueno vamos a seguir con esto vamos a seguir con esto mientras siga soltando premios con eso está bien amigos si veo que empieza a salir muchas veces la cereza me retiro amigos para retirarnos con algo de premio la sandía otros 100 pesos llegamos a 1480 vamos bien amigos vamos bien otra campanita el coco muy bien 50 pesitos más estamos cerquita de los 1500 y eras con eso ah faltan 5 pesos faltan 5 pesos ya les iba a decir ya llegamos a 1500 pero no uy luego ahí salió la cereza y otra cereza amigos no puede ser estrellita muy bien 1485 otra vez estamos cerca de los de los 1500 pesos 1520 llegamos a 1520 amigos llegamos a 1520 y salió la cereza quiero que me salga un 11 more amigos a ver si me llega a soltar algunas 3 4 lucecitas vamos a ver si lo cumplimos a ver sale un 11 more dos luces cereza y campana amigos 60 pesitos llegamos a 1475 lo bueno es que todavía tenemos premio 430 de premio empezamos con 1000 pesos vamos a ver con cuánto nos vamos al final 1360 hace ratito ya le habíamos llegado a los 1500 y ahora sale el coco me dio 75 ahí estrellita muy bien 1495 otra vez estamos cerquita de los 1500 campanita con eso ya le llegamos otra vez 1500 pesos amigos vamos a ver si podemos llegarle a 1600 a ver sale un semore una luz cereza no 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 otra cereza vamos por esos 1600 amigos si llegamos a 1600 nos retiramos ahí están los 7 mira me lo pagó en 150 amigos 150 tenemos 1530 o sea que 70 pesitos más amigos 70 pesitos más y nos vamos a ver vamos a arriesgar a doblar a ver si no la riego amigos no puede ser la regué la regué si vuelve a salir yo quiero una cerecita más amigos me retiro si en esta jugada sale cereza me retiro salió el coco muy bien me lo pagó bien me lo pagó 100 pesos amigos pagó en 100 pesitos el coco naranjita de 50 y salió cereza el coco nuevamente de 50 no puede ser otra cereza si en esta tirada otra vez vuelve a salir cereza me retiro con esos 1300 estrellita muy bien recuperamos bien vamos a seguirle y cereza vamos si en esta tirada sale cereza me retiro amigos tenemos 1320 pues amigos salió la cereza salió la cereza así que nos vamos a retirar con 1330 pesos le ganamos 330 lo cual pues por lo menos es algo de premio lo bueno lo bueno fue que nos llegó a salir el barecito ese de 50 y pues ahí nos llevamos un poquito más de premio así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que eso yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós